Este es Marc Almet, finisher de los Dakars. Hoy entrenamos con él. ¡Deseadme suerte! ¡Hola fanáticos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Guardiola de Berguedá, en casa de Marc Almet, piloto Dakar. Y hoy va a ser el último entreno antes de Basella Race, con un piloto pro que nos va a llevar a pasar las canutas, a ver si estamos preparados o no. ¡A tope! Aquí está mi Ranger y Marc tiene ahí la Six Days, que es la mía, pero en pro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Último entreno, chavales. ¡Ahí, calentando bien ya! ¡Ahí, calentando bien ya! ¡Ahí, calentando bien ya! ¡Ahí, calentando bien ya! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Chico Barranco a la izquierda Aquí ya veréis que Marc, aparte de ser mi guía y mi entrenador, nos va a llevar por unos caminos que sean parecidos a los que me encontraré en la vasilla race para hacer un entreno más dedicado y además nos va a ir dando consejos a mí y a todos vosotros que quizá empezáis en el enduro como yo. Chico Barranco, ¿eh? Marc nos lleva por el barranco para que nos demos cuenta. Bienvenidos, chavales, aquí. Marc dice que ahora viene bajada buena buena de esas con piedras que te resbala la rueda de adelante. Y aquí es mejor ponerse un poco atrás, ir poco a poco y que el peso de la rueda trasera para no hacer patinar la delantera. Para no matarte. Hombre, otra cosa no, pero el paisaje es bonito, ¿eh? ¡Vamos, pues! Está helado esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, mira, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Claro, Marc se lo hace como si nada, el cabrón. Está aquí en su terreno, yo aquí sufriendo de brazos. como cansa esto vamos a atravesar un río bien, venga a atravesar ríos objetivo no mojarse éxito wow ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Qué bonita una trialera con el sol en la puta frente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a analizar esto! ¡No se ve nada con el sol! ¡Animal! ¿Quiere que suba hasta aquí arriba? ¿Tú has visto esto? Willy, yo creo que la tienes que meter, eh? Y además, eso blanco es hielo, ¿verdad? Sí, algo frío ¡Bien! Yo quiero veros a vosotros primero y a ver qué tal Así estudio... Aquí vamos a patinar un poco Hombre, un poco, dice ¡Lo probamos! Eso va a ser un poquito de harten duro, aquí Ahora Marc que lleva hasta el dorsal del Dakar nos va a enseñar cómo se hace una pedazo de cuesta de estas que son todo piedras y ahí en la mitad está helado, eh? Yo subiría pues aquí lentito tirando y ahora os enseño cómo se hace de verdad ¿Habéis visto eso? Pues ahí, gas Venga, nos vemos Estamos debatiendo, eh? A ver si hay huevos de probar esto porque Marc dice que esto hay que pasarlo con segunda a fondo y de pie y con esas piedras no es fácil, eh? Así que vamos a ir arriba, ¿no? Y a echarle un vistazo Vamos arriba y vemos cómo es la bajada Venga, que tenemos uno que baja Ahí, 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 derrape ¡Buena, buena, buena, buena! A ver, hay que meterle huevos aquí, eh? A ver, de momento el único ha sido Marc, eh? Él se lo ha mirado y no ha querido Yo, de momento, no quiero matarme Lo estamos animando Porque eso le tienes que dar segunda a fondo, ahí, a muerte Así que vamos a calentar un poco más, vamos a darle y a lo mejor al final Yo me comprometo a que sea el siguiente a hacerlo Venga ¡Vamos, Willy! Marc se compromete a esperarme aquí en la mitad para cuando yo me estampo al menos coger la moto Que es lo importante Luego vamos a subir dos en una moto ¡Eh! ¡Un paquete! Vamos a por el vídeo viral ¡Hola, vacas! Hola! 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 Li здоровo ¡La están duñación! ¡Ven! Mach apoge los Estamos integrando Vamos adamn ¿Por qué Tenemosех wra잡as ¿uliá? Uno Venga, para arriba Vaya paisaje Aquí viene el paso guay Que viene un subidón Venga, cadira, cadira Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga En asfalto todo el mundo es valiente Vamos a darle Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y eso como coño giramos aquí, va Ay, mierda Venga, 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 venga Venga, 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 venga Como cansa joder Buen entreno, vaya, vaya, vaya vistas Hay mar de nubes Parada con vistas Parada con vistas ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Un consejo para la salida en tren o lo que sea A ver, primero Un sitio un poco más llano Tipo crono O sea, lo que hacemos nosotros no Ellos me llevan mal Mejor que no Pero vas a aprender muy rápido Y nada, buscar un terreno un poco llano Hacer curvas Podéis hacer como un 8 También va muy bien para aprender a trazar las curvas Y poco a poco Luego cambias el recorrido Haces una crono un poco con 4 o 5 curvas Izquierda, derecha Y después ya al tercer 4 días Ya puedes salir por el monte Con todo el respeto a la gente que utiliza la montaña Y poco a poco ya vas cogiendo el ritmo Y bueno ¿Y de posición qué dirías? Posición en enduro Es recomendable aprender rápido Ir de pie Todo lo que puedas de pie, ¿no? Sí, sí Excepto las curvas Que tienes que entrar un poco sentado En la parte delantera Para apoyar bien la moto Y tumbarla bien Y luego normalmente O derecho O la posición un poco atrasada Para que el cuerpo haga un poco de peso Sobre la rueda trasera Y haya más tracción Vale, sobre todo en subidas, ¿no? Sentarse atrás para que En subidas y sitios con un poco de piedra Con poca atracción Es recomendable poner peso detrás Venga, pues vamos a probarlo A ver si tienes razón, ¿no? O a ver si nos pegamos un par de piñas Vamos a por ello, chicos ¡Vamos! ¡El paisaje es espectacular! ¡Y flipa, eh! ¡Oh, el Pedra Forca! Esta es una de mis montañas favoritas ¿Los brazos más así para arriba o no? Yo pondría a... No, los brazos es que estar en posición natural Natural quiere decir Sentado a tres cuartos Sí ¿Eh? Y sin levantar demasiado Pero un poquito arriba así, ¿no? Un poquito arriba Un poquito arriba Un poco arriba, sí Vale No así Ya Tampoco así Entonces un poco en punto medio Luego sí que en las curvas Cuando te sientas Es interesante levantar un poco los codos Vale Levantar codos, culo para adelante, ¿no? Y pierna afuera Sí, culo para adelante, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos un poco de peso en la parte delantera Ayudamos a que la rueda trasera tenga más tracción Y no se nos vaya Ya Y se nos cruce la rueda Vale Por tanto, caernos Vamos a probar algunas curvas, ¿no? ¡Venimos! 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 ¡No me he tomado nada! ¡Buena! ¡Culo para atrás! ¡Ahí, ahí! ¡Culo para atrás para que no se bloquee la red de adelante! ¡Ahí! Me dicen que viene piedra. ¡Pues vamos! Parece más fácil de lo que es, eh. Cuando es tan estrecho, no es fácil. Claro, ellos lo hacen como si nada. Estas curvas están cerradas, es mejor derrapar un poco con la rueda trasera y ayudarnos del giro. La verdad es que si está en la curva para la izquierda, va mal. Eso sí. Vamos a probarlo, va. Ahí, circuito técnico, coño. ¡Ah, eso se referían con piedras! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buen derrape! Eh, curvitas pequeñas, me... ¡Ahí me dio! Estas bajadas no parecen y cansan mucho los brazos, eh. De aguantar todo el rato. ¡Uy! Derrapar aquí. Otra por aquí. Vamos ahí. Para abajo, venga pues. Derrape. Y para adentro que está el lago. ¡Vamos ahí! ¡Send it! Chavales, según ellos, esto es el examen. A poner segunda y es bastante empinado y bastante largo sobre todo. Así que vamos a ver. ¡Ah, ya está ni ya! ¡Ah! ¡Guau! Si era largo, sí. Pero se puede, eh, tío. Creo que se puede. ¡Ah! ¡Ya! Así, así. Ahí no lo tienes. Ahora no. Pero aquí es rato, eh. ¡Ah! ¡Ah! Que siento. ¿Sí? Sí, claro. ¡Sí, claro! ¡Bien! ¡Vamos para arriba, va! pierdo el equilibrio como cansa cuando te cae la moto tienes que arrastrar vamos bien chavales 1 vale, aquí está 1, 2 como resbala tierra a ver venga para arriba esto es el duro que tiene que buscar si eh es que pesa eh otro intento vamos Willy hazte el duro es que la quiero quitar del árbol no importa vale 1, 2 3 1, 2 problema ha superado venga para arriba ahí viene el trozo bueno como cansa madre mía animal vamos a tirar de la moto eso revienta gasta más un minuto de camino que 10 kilómetros en pista tomo arbol ahí vamos a ir qué mala pinta que tiene este suelo mojado final de entreno chavales se portó muy bien evidentemente hemos terminado de entreno con una buena comida y me refiero comida de restaurante no seáis no seáis guarros y aquí finaliza la semana de entreno para la basella han sido creo que unos cinco entrenos más o menos buenos el de hoy ha sido durillo estén atentos porque va a dar de hablar en basella race yo creo que por lo menos lo que podía prepararme lo he hecho tenía una semana la moto porque mañana la devuelvo para que me la preparen y esta semana le he dado gas todo lo que he podido así que nos vemos en basella race y para todo lo demás aquí en el canal de Willy Fox